Si usted aún no tiene sus lentes para ver el eclipse solar y vive en el noroeste de Arkansas, le recordamos que la Biblioteca Pública de Springdale los tiene sin costo alguno. Originalmente estaban dando tres por familia, pero han informado que están ahora regalando seis por familia. Visite sus instalaciones para obtener los suyos.